Aliados por la Democracia asegura que el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido su papel en esta coyuntura electoral. Ante las denuncias de fraude, exhortaron a la Fiscalía a mantenerse vigilante y a los partidos políticos le reclamaron por no cumplir con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso comprende a los tres órganos del Estado, al órgano ejecutivo, al órgano legislativo y al órgano judicial. El representante de la empresa privada, Arnoldo Jiménez, explicó que se han girado instrucciones a sus agremiados para que den facilidades a los empleados para que asistan a votar. Algunas empresas comerciales que trabajan los domingos, que les permitan irse turnando de tal manera que todos puedan ejercer ese derecho y ese deber de ir a votar. Los defensores de la democracia hicieron un llamado a los salvadoreños para que vayan a las urnas y hagan valer su derecho de elegir a las futuras autoridades del país para fortalecer la democracia salvadoreña. Aliados por la Democracia lamenta que el Tribunal Supremo Electoral no haya hecho una campaña masiva para llamar a los salvadoreños a que asistan a votar este próximo 2 de febrero. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.